Buenas noches mi linda gente bienvenidos cocinando con Luciao voy a preparar tortillas de caldo de los frijoles acompáñenme mi gente les voy a mostrar los ingredientes estos son los ingredientes yo voy a hacer la cantidad de un litro de harina de maseca yo estoy ocupando de esta marca ustedes pueden ocuparla de su preferencia aquí tengo un litro de caldo de los frijoles y las vamos a acompañar con unos frijoles refritos frijoles la mitad de una cebolla chiquita cinco chiles de árbol aceite para freír vamos a comenzar la cebolla la voy a cortar en en cubos pequeños estos frijoles con estos ingredientes quedan bien bien deliciosos aquí la cacerola ya está caliente le voy a poner una cucharada de aceite el aceite ya está caliente voy a poner los chiles de árbol aquí que queden bien fritos voy a poner la cebolla aquí que se fría bien la cebolla ya se puso transparente ya voy a agregar los frijoles aquí los voy a machucar bien machucados los frijoles aquí van quedando ya aquí que queden bien bien sazonados ya los probé y están bien bien deliciosos voy a preparar la masa ya para las tortillas voy a poner aquí la harina el caldo de los frijoles aquí le voy a ir poniendo poco a poco la masa aquí está ya ya está lista para preparar las tortillas esta es la cantidad que me quedó una taza en total se llevó tres tazas de caldo de frijoles acá los frijoles ya están ya voy a apagar los tenía yo a fuego bajo ya voy a preparar las tortillas ya voy a preparar las tortillas mi gente bonita acompáñenme hasta el final del video me sigan comentando, comentando mis videos compartan compartan, compartan de antemano muchísimas gracias a todas las personas que ya lo están haciendo por sus bonitos comentarios muchísimas gracias de antemano nos vemos en el final del video ¡Gracias! 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 Miren qué bonitos están inflando. Prepárenle estas deliciosas tortillas a su familia, mi gente. Sé que les van a gustar mucho. Ahorita ya les muestro la presentación. Aquí están los frijoles. Así me quedaron. Ya los probé y están bien, bien deliciosos. Acá está la presentación. Nosotros los vamos a acompañar con unas tortillas de caldo de frijol. Voy a probar. Me quedaron bien, bien deliciosas. Los invito a preparar estas deliciosas tortillas de caldo de frijol. Acompañadas de unos frijoles refritos. Que tengan una hermosa noche. Bendiciones.